Bueno, una derrota contra uno de los equipos que está peleando bien arriba del campeonato. Sí, la verdad que queríamos ganar de local. No pudimos, pero bueno, tenemos que pensar en parte que viene para tratar de ganar si nos metemos ahí. Le hicieron un muy buen partido, uno de los mejores del año. Sí, la verdad que sí, jugamos muy bien, nos sentimos muy cómodos. Lástima el error que cometimos en el primer tiempo que vino el gol, pero bueno, ahora pensamos que viene para que se pongan. Están muy parejos los partidos de Liga de Funil, ya te da la impresión que podés pasar con Ligosa, ¿no? La verdad que sí, ahora los equipos están jugando muy bien, se están peleando de igual a igual, así que bueno, tenemos que aprovechar de mejorar, a ver si podemos ganar el partido que viene. Ahora, objetivo, tratar de entrar a playoff. Sí, eso es lo que pensamos. Desde el fin de año, desde el principio de año, trata de clasificar entre los primeros, así que bueno, estamos trabajando duro para que eso pase. Muchas gracias. Muchas gracias.